No pierdo las esperanzas de tenerla en mis brazos Aunque a muchos les moleste no me importa Tú vas a ser mía aunque tenga que matar Te aparrita todas las noches de sueño Quiero amarte por siempre ser tu dueño Besa tu boca, acariciar todo tu cuerpo Atrás de ser tu mujer y amor también de placer Te lo mereces A ver, ese es el grito, me lo oye ¿Qué qué es esto? Sé que tus padres se oponen a lo nuestro Y parte de ti, Rita, solo muerto Más les vale que me acepten por la buena No voy a ceder, tú serás mi mujer Cuesta lo que cueste Te aparritan todas las noches de sueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Besa tu boca, acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer de amor también de placer Te lo mereces Eso es todo compadre, que bárbaro, que bárbaro Amigos, antes de continuar Queremos pues nada más recordarles que aquí en la hacienda lo que hacemos O tratamos de hacer lo más que podamos Es a eso de las doce de la medianoche amigos Juntamos todos los nombres de los que tenemos presente aquí cantando Y les obsequiamos pues el espacio de tres canciones Vamos a decir que un mini concierto Eso lo hacemos al azar de los nombres No hay preferencia de nadie Nada más escogemos Levantamos un papelito a ver de quién le toca ese Esa oportunidad Y esa persona nos honra con tres canciones Eso es por ahí como a la medianoche Y eso mi amigo lo hacemos simplemente como agradecimiento No es concurso, no es nada de nada Nada más un agradecimiento De parte de Ventos y Límites Y la hacienda Ok, retrocedemos En la orden que me hemos dicho Ahora sí compadre en Chile Algo de los Bukis En voz del duplicador Ahora ve como nos abrimos Descubre acá para el jefe que la pidió En los viernes no está bien Traigo un grupo más abuso Llego, llego, pero no detengo mi camino Río, lloro cuando amo, pero sé que volveré a reír después Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón Así soy yo y así seré pues La vida misma me ha enseñado a ser alma de adiós